Así es recorrido por todo este trabajo, una industria que se encontraba antes en manos del capital y iba al servicio capital, ahora se encuentra en manos de nuestro consejo de trabajadores, en manos de todos aquellos que hacen vida diariamente aquí y demostrando, por supuesto, que podemos hacer el trabajo de manera muchísimo más eficiente, como se hacía en esta planta cuando estaba en manos del capital. Aquí lo podemos ver en esta pequeña demostración que queremos darle de todos los números que hemos ido nosotros avanzando en Diana. Diana en el 2008, una vez que pasa al control de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro gobierno revolucionario, estaba produciendo un promedio de 27.500 toneladas de producto, entre lo que tiene que ver aceite, manteca, jabón, mayonesa. Actualmente, al 2011, proyectado en el 2012, estamos produciendo un promedio de 89.976 toneladas de producto. Por supuesto, por supuesto, llegando a un aumento de un 167%. Productos que ahora no van destinados a satisfacer ese mercado capital, como le comentaban, sino va destinado a satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Porque desde aquí, desde Diana, hacemos todo un trabajo articulado con todo el sistema agroalimentario, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Por supuesto, el procesamiento, la transformación, la distribución, hasta llegar a nuestra red de distribución, Mercal, Pedeval y Bicentenario, y algunas redes privadas, a quienes también le enviamos productos desde nuestra industria adiana. Aquí podemos ver también, de igual manera, lo que es el cuadro comparativo de los trabajadores. Industria adiana se encontraba, cuando se encontraba en manos del sistema capitalista, con 471 trabajadores, y un promedio de 1.800 trabajadores, que eran todos tercerizados. Una vez que nuestro gobierno bolivariano, bajo ese liderazgo que usted mantiene, tomó el control de Diana, todos esos tercerizados pasaron a formar parte de los trabajadores nómina de la industria. Lo que hace, por supuesto, que ahora ellos tengan un mayor sentido de pertenencia y hagan un trabajo constante por el desarrollo.